La Escuela Municipal, Infantil Municipal, la Caracola. Beatriz Herrera Varela, que sé que os va a encantar todo lo que os va a hacer. Bueno, Caracola en este caso se ha transformado muchísimo por ese habitar la escuela, ¿no? La escuela, puedes estar en ella y pues tú traes tu mochila con tus proyectos, todo lo que tú quieres hacer, pero después nadie nos enseñó a, por ejemplo, a ambientar los espacios. Sabéis que es muy habitual, año a año, cambias de clase y entonces pues vas a dotarla de todo aquello que tú traes en tu mochila y que lo que haces es aumentar a lo que ya había, ¿no? Y entonces tenemos a veces pues los niños tienen que soportarlo todo, igual que el papel, soportan pues que año a año cambian de espacio, de aula y donde había a lo mejor un agujerito tú vas a poner ese sol que te regaló un padre en un viaje y lo trajo y voy decorando, decorando. Vivir el blanco es difícil, ¿no? A nosotros nos costó en un principio, aunque en este camino, ¿no? Conocimos a gente como Javier Abad, que pasó por nuestra vida, nos explicó muchas cosas. Él también tuvo su catarsis personal, creo que la está teniendo, pero que realmente a nosotros nos enseñó a vivir en el blanco porque no tenía necesidad de más. Vivir el blanco, el color lo ponemos las personas y, bueno, los propios objetos, ¿no? Nada, yo aquí os traigo así como ciertas imágenes, un poco de lo que son las aulas de bebés. Nosotros desde el principio sí que es cierto que la transformación mayor pues se inició, digamos, en bebés. Bebés es siempre un grupo que nadie desea, te vienen los alumnos de prácticas, no, no, yo en dos, tres, porque así les leo el cuento, porque al final de lo que yo vengo, que me han explicado qué cosas puedo hacer con los niños. Pero la principal transformación está para nosotras en bebés, ¿no? Porque al final en este camino, en este, digamos, pues ha sido un aprendizaje extraordinario de conocer y encontrar realmente tu realidad porque tú lo que quieres es hacer tu escuela y hacerlo lo mejor posible. En formaciones, en personas que te encuentras por el camino, realmente la transforman, ¿no? Pero para nosotros lo principal, ¿no? Era este tema de los bebés y es donde también hay muchísima violencia porque nosotros trabajamos, para esas seis aulas trabajamos con pareja educativa, con un modelo, digamos, pues intentando que haya, pues teníamos, tenemos tres profes en las aulas de lactantes, que hay 16 niños, en uno, dos tenemos cuatro profes y en dos, tres, otros cuatro profes, eso me olvidé. Vosotros para no dormidos me interrumpís, vale, porque yo cojo zapatilla y no freno, entonces digo, mira, perdona, porque si alguno se me duerme, no, que es muy típico, ¿no? Es una mala hora. Pero bueno, todo este tema de las estimulaciones y de adaptar el espacio es complicado, ya os lo digo porque tienes que luchar contra esa realidad de tantos niños, de, de, ¿sabes? En este caso sería imposible hacer caracola con las ratios que están estipuladas, que se supone que paséis aulas tendría que tener una profe por aula y como mucho dos apoyos, ¿vale? Y eso es imposible. Por eso es tan importante que la escuela esté abierta a que los padres puedan entrar, a que puedan haber visitas, a que haya alumnado en prácticas, a que si viene un profesor de no sé qué, pues la universidad te dice, mira, voy a ir a llevarle a tu escuela. Pues va, pues hay cosas que va a decir que le rascan y otras que no, y con otras vas a aprender. Pero realmente esta realidad hay que enseñarla porque, porque es, es normal, ¿no? Nosotros estamos al lado de un polígono industrial, estamos en, esta escuela está enclavada en uno de los, en el barrio más popular que tiene más, más niños, ¿no? Aunque estamos, lo que decíamos antes, unos niveles ahora de extenso de, de la natalidad que ha habido brutal y se está notando en toda la red, tanto en las municipales como en la red de Galiña Azul, que es la red de escuelas de la Junta también aquí en Galicia, ¿no? Que ha bajado muchísimo. Y, bueno, pues sabrán cómo resolverlo. Sí, sí. En la diapositiva anterior. Esta. ¿Qué es eso que hay? Esto que tiene como gasas. Esa es una cama de Ikea transformada en un espacio, ¿sabes? No hay cama, no hay nada. Pero era una cama de Ikea, tiene bastantes años. Apareció ahí, al final era un espacio para esconderse. Como, al final, creo que tenía, aquí tenía como el somier y está vacío. Ahí estaba dentro, le poníamos como un colchón para que se metieran los niños, pero no, no usándolo en sí como, como estaba. Sí, tipo casita. Vale, pues, señas de identidad. Digamos que, como, ¿cuál es el ideario de, de, de esta escuela, no? Bueno, para nosotros, principalmente, está esto que se dice mucho, ¿no? El interés superior del menor. Pero es una cosa que, al final, hemos defendido muchísimo, pues, porque para nosotros lo que se está haciendo, cuando hablo de violencia, pues, puede ser, pues, lo que os estaba diciendo antes Concha, ¿no? Lo que decía yo, lo de pagar, pues, pues, en Coruña, tú puedes y no puedes venir porque la profe de tu hijo no lo va a cambiar y el niño se hace pis o se hace caca. Que ya que un niño se haga caca, es raro. Pero, bueno, vamos a pensar que se hace pis, caca a la vez, todo. Y, entonces, pues, tú pagas a Lampa 15 euros al mes y 10 euros, 5 euros, cada vez que haya una intervención. Y ese servicio te da la posibilidad de que, como la profe no lo va a cambiar, pues, tienes la posibilidad de que venga una persona del catering de ese centro, le llaman y el tiempo que tarde, porque esa persona, claro, si es a las 9 de la mañana no va a estar. Pero hay otros sitios en los que puede ser la escuela infantil al lado del colegio, que también utilizan este servicio, digo, en otras comunidades. Y ese pago lo que te favorece, pues, es eso, que si tú estás tranquilamente trabajando, ¿no? Y no es que no quieras, es que, hombre, si tu niño se hace pis, pues, por cualquier cosa. Nunca hay que pensar. Sabéis, hablar de los niños para mí siempre me rasca mucho este juego de lo hace para que quiere engañar. Un niño pequeño es una criatura, ¿no? Cuando somos capaces de dejar a un niño de 90 días en un espacio apartado de su madre, a mí me parece que eso es cruel. Y esta es la sociedad que alimentamos. Entonces, otro tipo de cosas como, por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Que veamos normal. A mí porque no me tocó, pero no me imagino que me dijeran, bueno, hay un servicio, ¿no? O yo no lo voy a cambiar. Porque a mí me saldría la parte leónida que tengo y a lo mejor, pues, le tendría que preguntar a esa profe, pero, ¿de verdad qué se va a humear y qué vas a hacer? Entonces, yo como suelo hacer estas preguntas a los coles que visito, pues, a lo mejor porque son centros a los que están adscritos la escuela y me gusta ir a visitarlos. Oye, ¿qué tal? Pues mira, para el curso que viene, pues te viene un grupo genial, no sé qué. Ahora ya te piden más, ya vienen los profes a la escuela. Pero yo antes iba en plan de buen rollo. Bueno, pues, joder, intentad no lanzar a los padres ese mensaje de en septiembre, chimpañal, con la carrera aprobada, el B1 de inglés, y ya saben un poquito hacer su nombre con el boli, pues ya les apañan. Intentad no lanzar eso porque los papás luego llegan a la escuela y ¿qué hacen? Dicen, mira, en Semana Santa ya te lo traigo cintando, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que le damos la vuelta así, eso es violencia. Y es violencia porque después de hablar con un montón de gente, al final le lo aclaró, ¿cómo se llama? Mar Romera, hablando con ella, ya me dijo, mira, Bea, pues al final yo he intentado luchar mucho contra ese tema del control de esfínteres, pero el problema existe desde que a nivel del Estatuto de los Trabajadores tú le estás quitando una función a una categoría inferior que se supone que son los técnicos o, bueno, era este el invento más o menos, ¿no? Es decir, un profesor nunca querría cambiarlo porque los sindicatos se ponen un poco menos. Es decir, esto que es esa señal de identidad para nosotros es fundamental. Es decir, que si viene un padre y nos dice, el niño tiene que estar sin pañal, pues le vamos a tener que decir, la puerta está allí, nosotros no le vamos a sacar el pañal si no está preparado. Ni le vamos a hacer cosas, ¿sabes? Estén por encima de lo que nosotros consideramos. Entonces, eso ya lo explicas al principio de que entran en la escuela, no lo cuentas un día cuando hay un problema. Tú ya vendes tu escuela desde este parámetro, ¿no? Desde esas señas, que tú las tienes muy claras. Y yo, pues con los años, cada vez las tengo más claras. Al principio, pues vas pasando por fases y tragas. Y en otras ya dices, no, aquí nunca vamos a hacer adiestramiento de orinal. Nunca, nunca lo hemos hecho. Y no hace falta hacerlo. Y hasta que nos demos cuenta de que es un proceso madurativo que empieza a los dos años y termina a los siete, nunca, y eso no se explica en la carrera infantil, no se explica. Se explica que el niño, se supone que con tres años y después de un confinamiento, o si ha tenido una hermanita pequeña, pues eso da igual, porque el niño, y si se escondía para hacer caca detrás de un sofá, para hacer su caca en su pañal, y ahora vienes tú y le dices que no, que vamos a llamar a una señorita, que va a venir, le vas a enviar, esto el 5 de septiembre. Es decir, casos de esos, hay un montón. Lo que pasa es que no se cuentan. En el parque se cuenta que todo va de puta madre. Al primer hijo le hice el método A, y al método B también va a ser para el segundo, y luego en el parque todo es perfecto. Y lo chungo, pues a lo mejor no digo contra, porque para qué lo voy a contar. Entonces esto es, si esto ya es una seña de identidad, todo lo demás va de corrido, ¿sabes? Imposible que no haya gente trabajando ahí que no tenga claro que esto es así. No puede haber piluca, te va a tocar este año, vas a tener suerte, que tu niño entre en tres años, te toca piluca. Ya, pero yo quiero proyecto de centro, que eso es una de las cosas que yo echo más o menos en los coles. No puede ser que haya gente, y las hermanas abelleras son el mayor ejemplo, de gente potente en los centros y que al final, pues como a veces los equipos, que cada uno anda como pollo sin cabeza. Y no, somos un equipo. Y como equipo tenemos que trabajar todos por el mismo ideario. Entonces, si aquí se dice que no se hace algo en concreto, pues todos lo tenemos que defender. Tenemos que sentirnos, jo, en eso es súper, ¿no? Que estamos de acuerdo. Escuela activa y concienciada. Bueno, pues eso ya lo voy a explicar después. Pues ya como también somos y tal, el tema de la alimentación es una de las necesidades básicas más importantes dentro de los cuidados. Para nosotros ya desde el principio fue algo, pues, fantástico, ¿no? Y ya desde el principio ya fuimos ahí atravesando un caminito hasta donde estamos ahora en un proyecto súper potente, ¿no? Bueno, el tema de la lactancia materna. Esta mañana cuando yo llego y me estaba recibiendo este debate de la lactancia, pues sí, nosotros promovemos la lactancia materna. Los dos primeros años esto ya está, digamos, como afortunadamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y después, pues, cada familia, es verdad, lleva su idea de educación de una manera. Pero sí que es cierto que hay que tener como mucha paciencia, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que ir tranquilo, ¿no? Y en eso, pues, bueno, son esos aprendizajes que todavía se pasan por encima. Y, bueno, todo el tema de la naturaleza, que nosotros a partir de 2017 empezamos un poco a hacer ese cambio, ¿no? De lo que es para nosotros el exterior. Bueno, esto es un artículo estupendo, ¿no? Que así dicen, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Ese es un artículo que no tiene discusión. Es decir, que si tú, como profesora, y que nadie se enfade, pues que yo soy así muy tal, como profesora o profesora, consideras que aunque tengas un baño al lado, que tú puedes cogerte un biombo en Ikea barato y poner allí la ropa de las escuelas, salen los niños, se saben, quitar el pantalón, ponerse el sube, se labrar el calzoncillo, ponerse los zapatos, ponen cada uno, ponen las pelas, da igual. Y saben perfectamente ellos, es decir, tú no puedes parar ese día de explicar el color marrón o las letras o lo que sea y ir a hacer tis y se ha meado. Oye, a ver, estoy aquí. Y atiendes igual a la clase. Es decir, o buscar una fórmula, porque no hay nada por encima de ese aprendizaje que tú estás trasladando a tus 24 niños, que no sea que este niño se sienta seguro, que se haga su cambio y a jugar, porque nadie se pone en este pensamiento. Pero pensar, un niño que se hace pis, por poco que espere, lo primero que hacen, por lo que yo hablo con tres o cuatro coleses, es lo apartan. O lo llevan con algo. A veces es piluca y dices, bueno, pues otra profe quiere cambiar. No, piluca es la de la limpieza. Se la llevan hasta que vienen los palos. Si no tienen este servicio, ¿por qué no lo van a cambiar? Ahora sí, cada vez hay más personas que empiezan a darse cuenta de que esto es una realidad. ¿Por qué dices tú? Si fuera una persona mayor, ¿le haría lo mismo? No, con los mayores no. O si este niño al final va a ser un cuidador. ¿Qué imagen va a tener el pobre? No sé, que hay cosas que nos llaman la atención, pero de verdad no hay un aprendizaje más importante. Y es los primeros, el primer mes de septiembre. Puedes tener un niño con una patología, claro que sí, pero los niños no se hacen pis para. Y si además se hacen pis para llamar tu atención, hay que ir a por qué llaman la atención. Porque este niño a lo mejor viene, pues como nos pasó con un niño de caracol, que lo ha pasado fatal. Todo tres años, todos esos tres años, ha sido ido a cambiar por una persona que no le conoce. Y tres años intentando, yo como directora, claro, porque era un niño de la escuela, yo conozco a esa, ya vea, pero es que no podemos hacer nada, porque no tienen obligación. Y yo, joder, y os reunís en un claustro, y no debatís este tema. Un niño que acaba de tener una hermana que viene de un confinamiento, que tiene tres añitos, y tú crees que nada, que esto, él con esa cara que tiene de, no pasa nada, como no dice nada, pues, bueno, no me quería meter. Las profes, bueno, pues para mí el equipo de caracola, a veces dicen, ¿qué suerte tienes? Bueno, pues, o tienes suerte, o al final estás intentando crear un grupo de gente, a veces tienes que hacer como que no miras, otras veces, pues, todo es maravilloso, pues, un poco como la crianza del que tenga hijos ya lo sabe, pues, si tienes más de uno, pues, a ti te quiero más que al otro, y tienes que estar ahí haciendo un tema, un debate, pero lo importante es alimentar estas relaciones, llevarte bien, pues, lo que decía Concha, pues, comer, ahora con el COVID, pues, a lo mejor ya no comemos juntos como antes, pero intentar crear ese, ese, bueno, crecer juntos, ¿no?, como escuela, que para mí, bueno, y un poco sobre lo que ella decía, ¿no?, son técnicos de educación infantil, en las que los sueldos, cuando al final tenemos una responsabilidad brutal, los técnicos de educación infantil, siguen viéndose bajo de subcategoría, de subcategoría, que no sé por qué, pero ni que lo que se estudiara en el grado de infantil fuera terriblemente diferente, es importante, ¿no?, uno y otro, pero hay una diferencia brutal. Bueno, pues, este tema de, bueno, a ver si funciona este vídeo que tengo aquí, para explicaros un poco, a ver, es un vídeo cortito, de un par de niños, nosotros, pues, creo que fue, empezamos en 2009, en 2011, 2012, con esta cosa de que, inquietud, ¿no?, pues, sí que es cierto que era la época de Ferran Adrià, bueno, pues, nosotros los purés, pues, no los vamos a hacer mezclados, pues, vamos a hacer tipo Ferran Adrià, pues, también las verduras separadas, para que sepan lo que es tal, y después ya llegó lo de Baby Let Winning, que es lo que es, ¿no?, el comer a trozos, ¿no?, no, lo de toda la vida, ahora le pusiéramos nombre, pero que esta realidad, venía también por este, escuchar a las familias, ¿no?, nosotros hemos transformado muchísimo de caracola, por las familias, pues, una que viene, mira, vea, ¿sabes lo que es? Ah, no sé, oye, pues, voy a empezar a leer, y saber qué es el Baby Let Winning, y si nosotros lo podemos ofrecer, igual que es, dar la opción vegetariana, porque no sé, hay gente que es vegetariana, bueno, pues vamos también a buscar cosas en cocina, para cambiarle, para echar una mano, no voy a transformar toda la escuela, horrible, es decir, que hay cosas que nos pueden facilitar, es querer, ¿no?, esa zona de confort de la que hablamos, este es, bueno, es un poco, aquí el volumen, no sé si, no, está, ¿sí? un poco de la que hablamos, ¿no? 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 La hora más excesante es la de la comida. Correcto. Tengo 10 minutos para mi hora. Claro. Y media hora. ¿Cómo? Yo estoy media hora. Pero a la hora con... ¿Media hora? Sí, sí. Tía, es la hostia. Coge tu vídeo, sácalo aquí. Pues el madre quince. Pero lo subo. Da, da, da. Pero tú a qué hora... Nosotros empezamos a comer a las 11 y 4. A lo mejor... A las 12. A las 12 y 20, porque hay niños que se van a dar a las 12 y 20, entonces no te voy a quedar en mi aula, a despedir a esos niños, pues termino de darlos, me voy a comer en el comedor, los niños se sientan y comemos. Y a la 1 tengo que estar en el aula, porque hay que lavar el carajo, porque a las 20 vienen a las ojeras sueltas. Es lo que te digo del equipo. Eso, claro, hay decisiones que al final nosotros también dijimos, a las 12 de la mañana teníamos que tener a niños porque salían más tarde y no iban a comedor. Pues se tuvo que hablar con el servicio municipal, ver que había una normativa por encima, que por lo menos en la Junta ya se estaba haciendo, que los que no comían se podían marchar antes, o se tenían que marchar antes, porque al final son profes que están bloqueadas, porque tienen que estar atendiendo a esos niños que no comen. Entonces, muchas veces hay que hacer esos cambios para intentar... ¿Entiendes? En la red municipal de Pamplona todos empiezan a las 11 y cuarto. Se fue también trasladando eso, ¿por qué? Pues por los horarios de los propios niños y tal, pero la calma hay que buscarla. En media hora, eso es la violencia de la que yo te hablo y la que tú sufres. La que tú sufres. Mira, en septiembre tenía siete que no me han dado. A colmón uno o dos, ¿no? Eres más heroína que ninguna. Era un baby-led winning, así un poco... Eres una precursora. Yo me gustaría grabar la comida o más el bicho que no me está sentado. Te lo pido. Le grabas un vídeo de cómo es tu día a día. Esto nos recomiendan mucho cuando vamos a alguna formación de gente que controla de Picler, que nos grabemos. Que te pongas un trípode y te grabes. Y vete a hablar con esta tal y dices, mira, les quiero que veas conmigo este vídeo. Tienes un rato. Y le ponen los dos. Este y el tuyo. No, es que hay cosas a veces que la gente, como no... Por eso te digo yo, de abrir las escuelas para el profesorado, abrir las escuelas para todo Cristo. Para que vengan a ver. No puedes tener una escuela que no pueden entrar los padres. Pero si tú sabes lo mejor, que tanto la CEPA de servicio ahora como la coordinadora pedagógica han estado en los escuelas. Pero han subido arriba y algo ha pasado. Yo no sé si yo lo que tiene. El sillón. Pero dieron de comer ellos. En su momento fueron profes. La de ella fue directora, o sea, tengo un poquito en otra escuela. Y la otra fue educadora. Pero el sillón, no sé si tiene algo que... No, no tiene, no tiene. Además ahora con estos móviles a los diez minutos ya te están mandando levantarte. Entonces no... Estos relojes, ¿sabes? Pero no, eso yo creo que... Que a ti eso te está rascando y eso es violencia. Es decir, hay que buscar la fórmula y es hablar con ellos. Pero si... y si... A ver. Va a salir mal. Las ocho y cuartas empezáis a dar de comer a los niños. A ver, en bebés empezamos. El centro se empieza a las dos de la mañana porque antes los niños entran a las cuatro horas o en la red de verano. Y si no entran, media hora antes. A las ocho y cuartas. A las ocho y media. Entonces, si ese niño sale de casa... Claro, yo te estoy hablando de una patita, o sea, en este caso, la nuestra. Salen de casa a las... O sea, a las que les salen y los padres, para estar allí a las ocho y media. Si tú das de comer a un niño a las once y cuartas y ese niño antes de las siete de la mañana o con el demás salas. Si no dejas pasar un tiempo mínimo de cuatro horas, se ve que no te va a perder. ¿Qué pasa? Como, no entendí. Que es muy... Ya, por eso lo entiendo. No, no. No, no entiendo tu pregunta. No digo que no te entiendo. Digo que hay niños que entran a las nueve de la mañana. Sí. No, es que el horario generar para todos los niños. Aquí no hay... Aquí no se deja... A ver si te entras para algún horario para los mandoadores, pero es media hora antes, ni más ni menos. Entonces, si viéramos de comer con esa tranquilidad, con esa dinámica, con la que ahí se ve, con esa irrealidad, permíteme, con la que ahí se ve, evidentemente, los chiquitos... No digas irrealidad, porque no has venido a visitar. Yo te invito a ver otra cara que hablan. Pero escúchale. No, espera un momento. Mira, siete... Espera, mira, siete de la mañana, nosotros abrimos a las ocho, pero abrimos a las siete y media. Hay una alimentación complementaria. Estamos en una aula, aquí mezcla niños de lactantes, niños de siete meses, con niños ya que están llegando casi al verano, del grupo de lactantes. Entonces, son niños que los que todavía hasta mantienen la afgancia materna o mantienen todavía vive, están... Hasta que empiezan a comer, imagínate, el séptimo, octavo mes, todavía aún hay esos liberones de complemento. Después aquí, nosotros lo que damos es fruta durante la mañana. Y esos niños, hay niños que entran a las ocho de la mañana y que a lo mejor a la hora de comer son los primeros niños que van a comer. Pero no es irrealidad. Es decir, nosotros esa calma la tenemos porque no tenemos ninguna otra tarea y luego tenemos más personal. Entonces, eso a lo mejor también se nota. Pero aún así, no quiero decir que vosotros... Esto es como cuando yo visite el radio dos veces. La primera vez me di un shock anafiláctico allí que volví y dije ni de esto, tengo que cambiarlo todo porque esto es una mierda, la coruña es lo peor. Y ya te dice las predoyuelos, no, hay que ir pero no con esa mirada de que lo tuyo es una mierda, no. Entonces vas otra vez y ya dices tú, bueno, pues yo dentro de mis posibilidades tengo que intentar buscar la calma, buscar la relación sosegada con los niños, es decir, que si hay pequeñas cosas que puedo modificar, las modifico, pero no lo veáis como un modelo y no hay caracolas así. Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos trona porque cambiamos a dar en el regazo porque nos parece más respetuoso con las posturas y tal, pero buscamos, te puedo asegurar que ya sabes que las manos siempre faltan, no estamos tomando la Coca-Cola ni tenemos nosotros, no tenemos hora de café ni nada, él dijiste, la realidad de cada uno lo que tiene que buscar es el respeto y eso lo tienes que acoplar en tu modelo, en el mío y en el del otro, pero intentando buscarlo de alguna manera. En una especie, a mí me gustaría tener lo que tiene en otros sitios, sí, nosotros visitamos Barcelona, Pamplona y te quedas así un poco, pero vuelves para revisar lo que estás haciendo y dices, oye, pues voy a cambiar y en estos 14 años, los 13, hemos cambiado muchas cosas de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido y de lo que nos han mostrado, que podemos acoplar a nuestra realidad, a veces y a otras veces. Venga, vale, pues digamos que nosotros en 2000, pues eso, empezamos en 2009 con ese tema del Ferran Adrián, luego descubrimos el Baby Ledwini, yo empiezo a contactar con productores de alrededor de la zona de Coruña y para que nos traigan también verdura de temporada, bueno, lo que tienen, eran productores individuales, los que venían un día le fallaba la furgoneza, otro día era otra cosa, bueno, al final en 2015 yo entré en contacto con el grupo de desarrollo rural, dices tú, pero ¿por qué hablas con el grupo de desarrollo rural? Porque yo vi en Facebook una formación de comedores ecológicos y dije yo, coño, si es que hay más gente como yo, venga, voy a ir allí, no había nadie más, apenas estabas de sola, pero sí que es cierto que lo organizaba, hay unos grupos de acción local en todo el territorio que este en concreto gestiona la reserva de biosfera marinas de Tampos, ¿vale? Hay varias reservas de biosfera por todo el mundo y distintas zonas, pues está esta, está la de la zona de Fisterra, todo eso, ¿vale? y ellos de lo que se encargan es de distintas poblaciones, se encargan de dinamizar esos territorios, pues en este caso para la parte de la producción de verdura o a lo mejor de vinos, quesos, etcétera y ellos eran los que organizaban esa jornada y ahí empezaba también un grupo de productores y yo dije, pues yo, venga, vamos a, yo os voy a pedir a vosotros, vosotros os vais a crear como cooperativa y vamos a empezar a colaborar juntos, vale, a mí me fue muy bien con ellos porque, bueno, hicimos muchas, empezaban, era todo un producto fantástico, pensad que, hablamos de circuito corto, es decir, el circuito corto es lo que esperemos con el tiempo, que es lo que nos está pasando, que estáis viendo que si la sandía muy clara que la gente la va a comprar a las fincas y después hay mucho producto que se está consumiendo en nuestros territorios que no tiene que ver con lo que se planta en nuestra tierra, entonces estamos acostumbrados a tomar, pues siempre tomate, siempre fresa, los niños igual, cada vez peor, más allá de que el modelo de la alimentación se aparta completamente del proceso educativo, vale, eso no importa, primero porque muchas veces los niños comen en los colegios pero no están las profes, vale, para mí eso, eso no es, deberían de estar, vale, es otra parte del proceso, de alguna manera está, no digo todo el equipo educativo pero sí esa presencia, no, no que llegue el colegio y es como una actividad extracolar y llegan normalmente los catering pero la realidad de Galicia es que hay mucho colegio con cocina in situ, vale, eso es un valor, no es un, es algo en esto fantástico, como a mí me iba de esta manera dije, oye chicos, pues qué os parece, vamos a visitar ahí, esto todo de manera altruista y por, vamos a ir a visitar coles que tengan cocina in situ y jo, ellos como estas direcciones de los centros directamente ya consumen con estos productores, podemos hacer que esta parte de la economía local, este, a ver, yo, todo lo que contaba, ¿no?, de cuál es su realidad, para mí soy tan empática que para mí era que yo la leche, pues venga, nos vamos en las horas que yo tenga un hueco, pues vamos a visitar coles, pues este, a show, listado de colegios con cocina in situ, pues los vamos a visitar, se empezaron a juntar varios coles, nivel de compromiso, pues según como cojas a la directora, que es al final la coordinadora, pensad que los menús de los colegios los hacen las direcciones de los centros con el coordinador de comedor, que no sé si sacaseis el título de nutricionista, pero normalmente se da en el cargo de maestro, ¿no?, entonces elaboran los propios, por lo menos, aquí es así, con todo el cariño y todo el buen rollo, pero bueno, los menús es que no tienen por dónde cogerlos, ¿vale?, luego la administración pone muchísimas trabas, pero no hace ninguna revisión, ni le interesa a ser nutricionista lo ha revisado, incluso pues hay centros que pasan 40 años y nadie ha mirado esos menús, mucho producto, que es lo que viene ahí, ¿no?, pues mucha proteína animal en el primer plato, es muy habitual, pues pagada de primero, segundo paella, de galletas de postre, chocolates, es decir, como que la alimentación, lo importante que es tener a los niños contentos, la idea es que nos fuimos metiendo, yo empecé a ir a formaciones también pues fuera de Galicia, a ver que hay otras comunidades autónomas en las que todo el proyecto de ecocomedores es súper potente, por ejemplo, todo lo que son las escuelas de Pamplona, la red municipal, todos están con este proyecto, este proyecto lo que promueve es el consumo de verdura de temporada, de cercanía y ecológico, cercanía no es de la tienda, sino de producto de la tierra de allá, es decir, que en un circuito corto tenemos un camión y un colegio, no está el camión, digo, no está la tierra, después viene el primer, el primer intermediario, luego el segundo, luego el tercero, un circuito largo, que es a lo que estamos habituados, sino que, como dicen aquí, la verdura venía con el orvallo de la mañana, ¿sabes? Es una verdura que se corta el día anterior y están los coles por la mañana, ¿vale? Este proyecto, que ahora no me voy a meter mucho más, ha avanzado mucho, lleva muchísimo trabajo, muchísimas medias horas de comer, muchísimo ir a defender, ir al parlamento, yo cogí y decía, voy a pedir una reunión con los representantes del parlamento gallego, pues así iba, pedía la cita, pues me ponían contacto por donde fuera, Facebook, Instagram, lo que fuera, te atienden, te cuentan que, oye, qué proyecto, es la hostia, maravilloso y tal, no tiene ni puñetera idea, están allí, tú vas a contarle, hay días que te enfadas, ¿sabes? Porque a veces íbamos, pues los productores, el grupo de acción local, profesorado de los coles, la Federación Provincial de Ampas, yo he estado en reuniones que ya un día ya acabé, ¿sabes? Mira, yo para poder venir aquí tuve que dejar a mis hijos uno con no sé quién y otro con tal, entonces tómanos en serio, ¿sabes? Porque hay momentos en los que y los propios productores también, es decir, cada uno defiende un poco y a veces hay que tomar esta serie de decisiones de hacer para arrastrar un poco. ¿Consigues? Bueno, consigues poco a poco, ¿sabes? A mí me gustaría que fuera como más rápido, pero no. Ahora mismo estamos que, ya está incluido Inditex también, ¿sabes? Que Inditex, su central está aquí en Coruña y ellos pues tienen unos 4.000 comensales. Ellos ya llevan un modelo, ya llevan andado un tiempo también sobre este modelo, más allá de que nos guste Inditex, que nos parezca lo que sea, pero ahora mismo estamos un grupo de 10 productores y está consumiendo. Primero entramos como una alianza para que primero pidan los coles y después ellos piden en una plataforma que tenemos que conseguimos gracias a Caracola y a esta alianza que firmamos. Fijaros a dónde llegamos, que pedimos una subvención a la Fundación Carasso y gracias a esa ayuda que nos dieron hemos creado una plataforma web en la que los productores vuelcan todo lo que tienen, que antes hacían un WhatsApp y de esa plataforma Inditex está pidiendo nosotros los miércoles y ellos los jueves. ¿Qué estamos intentando potenciar en esto? Pues para empezar que los niños consuman producto local, que se modifiquen los menús, que se coma más proteína vegetal, que consumamos producto nuestro e intentar también dinamizar una comarca y una población que está alrededor de nuestro territorio y de verdad que lo merece porque, por ejemplo, bueno, no es por quitarle valor a ninguna otra comunidad, pero en Galicia hay muy buen producto y realmente los niños comen mucha mierda porque en las visitas que hicimos a los coles había mucha verdura congelada, mucho producto que es lo que os decía, que cuando al final lo que estás haciendo es como profe intentas pues hacer las cosas bien y eres maestro, nada más. ¿Cuándo empezaste con esto de los comedores? Este en 2015. Bueno, pues aquí unas imágenes, esto de la foto esta de las bolsas pues también dije ¿qué es un grupo de consumo? Pues grupo de consumo para Caracola. Los padres también tienen que seguir este modelo fuera de aquí, ¿no? Bueno, pues nosotros como escuela ¿qué hacemos? Pues los martes que llega el producto de verdura para nuestra cocina pues los papás también han pedido a los propios productores. ¿Entendéis? Lo único que... Y toda esa gestión como escuela no hace nada. Es decir, yo lo que hice fue poner estos tableritos aquí estas baldas en un esquinazo que tenía del almacén y se gestiona solo. Los padres llegan, cogen a su hijo, cogen la bolsa, se marchan y la gestión económica la hacen con los productores. Pero esto es otro montante de dinero y de producto que ellos pueden sacar y además trasladamos el modelo que estamos haciendo en Caracola a los padres. Esto también se ha hecho en algún otro colegio para que los papás también formen parte de este proyecto porque al final no es un tema solo de las cocinas. La otra foto es una formación con los cocineros. Ella es Nani More que al final en estos contactos conoce a gente maravillosa. Gente pues también que lo da todo. Si puede echarte una mano y no sé, gente estupenda. Es una cocinera catalana que ayuda en la transición entre cocina desde modelo convencional al modelo ecológico. Estos son los cocineros de los propios coles. Los cocineros son gente fantástica. Aquí estamos aprendiendo a hacer una salsa no tomate una salsa con remolacha y dejar de usar tanto tomate porque no la necesitamos. Aquí en Galicia por ejemplo la remolacha se da muy bien para que tomar tanto tomate y tú les ves en harina y luego hay que estar siempre en el WhatsApp venga venidos a la formación es que tengo no sé qué me sabe formación cada 400 años pero no porque y luego están allí joder ahora quiero montar una para septiembre que va a ser ir con los padres de los coles invitarles en septiembre a hacerlo una explotación que tiene cocina también y aprovechar la visita a los productores para que los cocineros cocinen temprano desde las 9 y a las 11 y media convocar a los padres y que comamos todos de lo que cocinen. A ver dices tú eso es una idea de olla no porque tengo la cocina la vamos a montar entonces en el fondo acabas haciendo que la gente fidelice porque estos tíos además que si los ves a los productores de verdad es que os enamoraríais porque yo los invito siempre a que vengan a la escuela en las reuniones de inicio de curso y vienen allí bueno pues yo tengo tantas hectáreas no sé qué bajo dices tú Dios yo que mi día a día es tan aburrido tú estás con los bichos para intentar matar las plagas y mira cómo crece todo no sé a mí es que me enamoran este tipo de cosas soy yo que soy así un poco bueno este vídeo lo vamos a pasar para que no no me quiero liar esto son pues eso pues esta fue una visita que hicimos a a las explotaciones ¿no veis? esta es mira concha aquí al lado de Trini concha gente iba a decir esta fue una de las visitas a las explotaciones con los papás ¿no? que aquí está pues Iván explicándoles cómo funciona todo el tema de bueno todo lo que se comen luego sus niños en esto es uno de los ideales digamos del ideario perdón de la escuela ¿no? que al final tú eres una gente activo ¿no? de que lo que estás buscando es unificar a toda la comunidad y realmente posicionarte en que tu proyecto realmente te da el valor porque jo va esta escuela al final yo tengo esta escuela está un poquito así como no está en el centro de Coruña pero sí que es cierto que en un principio yo tenía casi el 100% de gente del barrio y ahora pues tengo un 60 ¿sabéis? el resto viene mucha gente de Coruña que quiere ese modelo y también la parte no de la de la naturaleza bueno yo es que siempre lo diré porque yo estoy enamorada de las familias siempre me parece como en toda mi mi particular experiencia he visto pues mucho pisotear a las familias criticarlas porque traen a los niños en julio a la escuela y mira viene con arena los zapatos no sé como no sé y es profe esta es muy mítica es profe y trae al niño igual a la escuela esta es mítica de todo os reís pero porque sabéis que que es verdad ¿no? a estos son los productores aquí los chicos de aquí son los productores les explican pues esta es una de las reuniones de bebés nosotros pues siempre ponemos algo de comer pues como estamos en septiembre en la época de tomate pues cuando comes dentro de la ciudad es mejor a ver qué tontería nosotros somos muy de comer y de bueno ya se ve ahí y luego esta parte activa ¿no? porque justo hace que dos años pues nos metieron un colegio nuevo al lado de la caracola porque lo podían poner en otro barrio pero no lo pusieron al lado de caracola y cole nuevo que se abre nuevo pues que dice nuestro señor Indalecio Cabana sin comedor porque el resto de coles no los hemos construido con cocina y no vamos a cambiar porque ¿no? que van a decir los otros entonces bueno esto era una recogida de firmas que fuimos a presentar allí y la concha es que al final claro están metidos en todos los fregados pero es que realmente joder yo tuve estas pancartas colgadas que acabé se me cargó casi la valla pero yo quería que la gente pasara al lado de la caracola y dijera queremos cocineros en las escuelas y en los colegios pero claro te van a abrir un cole nuevo de doble línea al lado de caracola en la que están todos los huertos urbanos las huertas de Feanse es una zona de allí que tiene mucha producción jova en un valle construyen este colegio nuevo todo con el corchopam ese asqueroso porque los niños no se pueden hacer daño ni es decir todo lo que es la irradiación solar que hay ya estudios que están diciendo lo que supone eso para las piernas y para todas las genitales y tal pero eso nos da igual porque lo importante es que nadie se haga da porque si no ya sabéis que el dedo empieza a señalar y busca al culpable de quien es culpable entonces funcionamos de este de este tipo pero bueno no conseguimos que el colegio siento deciroslo después de dos años de lucha pues aquí hay cocineros del grupo Coruña Cocina que también se posicionaron es decir que en el fondo la gente necesita pero hay ahí la administración es complicada pero bueno es lo que hay vale pues eso nosotros siempre quisimos salir por el exterior de la escuela porque ya las escuelas sabéis que no están diseñadas de manera están diseñadas para que estén dentro los niños a media hora salir a comer en esa media hora salir al jardín por tramos no sé qué eso de vivir la escuela nosotros empezamos a abrir las puertas para que los niños se movieran por toda la escuela porque estar metidos en esas aulas tan pequeñas no tenía sentido y ya lo de salir al exterior pues fue como como gracias al alumnado de prácticas nosotros ya teníamos ahí una idea ¿no? de poder hacer cositas fuera y como el alumnado en prácticas intenta siempre hacer un proyecto medido unos alumnos de FP intentar ir con las necesidades de la escuela y tal bueno pues ellos empezaron a arrancar la estructura de salir fuera de la escuela con los niños en un principio ellos hablaban de unas rutas nosotros para nada veíamos este jardín que tenemos alrededor de la escuela porque es ese que os decía lleno de escombro de hierba que no tenía nada era un páramo vale trajimos un roble con una grúa que lo puso allí unos abedules pero claro no hay inversión porque todo esto el ayuntamiento es que le da igual ¿no? y ellas fueron las que presentaron la primera parte de ese de ese proyecto y describieron como unas rutas para salir pero bueno cuando empezamos como equipo a valorar qué hacer nos sentamos en el jardín y fuera y ahí empezamos a decir está aquí detrás de estos abedules y tal y ya fue como oye y aquí qué pasa dentro ahí empezamos un poco pues a diseñar a reflexionar no fue de un día para otro sabes como a veces nos llaman y dicen mira dónde comprasteis la ropa con la que salen los niños eso no es lo más importante porque las empresas para poner esta ropa y que los niños puedan estar en el exterior toda la mañana pues puedes cogerla en cualquier lado era como grupo toda esa planificación la organización las salidas el estar como estamos ahora que pues que comemos en el jardín es decir que estos niños entran desde las ocho y media a la mañana los grupos de dos a tres años son los que están saliendo y digamos que están eso pues desde la primera acogida van entrando niños luego los padres a partir de las nueve entregan ya en el jardín y ya se quedan esos niños en el jardín y después pues van a entrar tenemos dos espacios para cambio para hacer el cambio de pañal y después más o menos pues los recogen también ahí bueno a ver ahora en verano a lo mejor duelen menos la siesta pero lo normal es que coman en jardín y después entren a hacer la siesta dentro vale y ahí los padres luego llegan y se los llevan para casa esta fase también importante a través a raíz de lo del COVID para nosotros también es como otra parte importante del proyecto todo lo que es la salud medioambiental que a veces es lo que os decía que hay profes que dicen es que yo paso de entrar dentro yo me quedo fuera es que ya cuando estás en la naturaleza de verdad ya no lo recomiendo ahora que estás mal vete a dar un paseo al bosque abraza un árbol todo eso es una realidad yo estuve pues varios años ya llevo dos que no salgo y es cierto todo el viento los pájaros es decir hay tantas cosas en las que eres capaz de llegar a un nivel de tranquilidad y de hacer un acompañamiento que eso también es importante no es solo salir al jardín y ponerte ropa hay que hacer un cambio en tu acompañamiento vale que tenemos un acompañamiento que hay que hacérselo mirar pues Concha y yo hemos vivido momentos de niño en rama y las dos ahí frenándonos porque tenemos ese miedo teníamos ese miedo de se va a meter una hostia que y tú no Concha yo porque yo soy la directora pero no sabes la vara aquella así 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 él se subía pero Martín te acuerdas se agarraba el tío claro es ver la confianza en los niños porque realmente si se ha subido ahí es porque sabe bajar no es un no es un loco entonces toda esa parte del riesgo que además afortunadamente cuando tú lees el currículum sobre todo el gallego es la hostia nuestro currículum tiene cosas sobre el riesgo y sobre la parte del exterior con los que como Martín a los que hay que agarrarse porque realmente defiende esa parte del riesgo de dar esa fase de riesgo a los niños porque si no la tienen es un poco lo que les contaba yo esta mañana que el profesorado de la universidad el otro día me decía Bea tú no te imaginas cómo llega el alumnado el alumnado que no tiene ni los gestos básicos de lanzamiento de salto chavales de 20 años que no dan los niveles básicos cuando nosotros les pasamos los test al profesorado que son los mismos un poco para que vean no lo consiguen es decir que cada vez están mermadas más estas capacidades motrices ¿por qué? porque cuando estamos en 0 a 3 tenemos que estar sentadas y en 3 a 6 también no podemos correr y los niños son ¡guau! energía, motor son movimiento y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que saber no es inglés ni colores es movimiento es la energía que tenemos dentro y por eso hay niños que se suben a las sillas y tú dices ¡ay qué malo eres! y no piensas coño es que le gusta subirse saltar lanzarse desde arriba quiere ver ahora estoy lejos ahora estoy cerca ahora mira ¿sabes? salto con dos con uno ¿por qué? porque necesito ese movimiento no es porque te quiero fastidiar es que me has puesto sillas para saltar y mesas entonces qué mejor esto es un un paseo ¿no? es en eso fantástico bueno toda esta parte del compostaje ha venido ¿sabéis? paralelo todo este proceso ¿no? nosotros no generamos basura orgánica al ayuntamiento todo pusimos composteras en el jardín para todo lo que es la fruta que se come por la mañana y las verduras de la merma de cocina eso es un proyecto en el que estamos metidos y que además bueno el ayuntamiento parece que le interesa nuestro jardín se crea bajo los principios de la permacultura eso por ejemplo es otro tema ¿cómo le gusta a la gente los jardines? ¿as silvestrados? ¿o no la lleva cortadita? o no la lleva cortadita entonces empiezan a llegar mensajes ahí es donde uno tiene que estar animado Bea soy la técnico perdón la jefa de servicio mira es que nos han llamado esta mañana que ha ido por ahí un funcionario por fuera de la escuela y que tenéis el jardín muy abandonado tres días antes había estado en la confezada de medio ambiente plantando dos árboles y que nos teníamos que reunir que ese proyecto era la hostia que tal y tú dicen pues mándame las fotos pues a lo mejor una mierda de qué roda o qué coño ha visto para qué joder pues porque a lo mejor de esto veis está nosotros no hecha nada claro ay Dios los niños les gusta mi cosa entre la hierba tenemos aquí unas ricas versas ese es otro rollo que dices tú de verdad me vale la pena defender como el funcional claro luego se me explicaba las cosas bueno bueno olvídate pero luego también algún padre el AMPA vea me manda algún padre que dice que la entrada está un poco pues nada ya tienes que acabar diseñando porque tienes que transformar esa mirada desde lo positivo no desde vaya padre no desde ya estamos dándole la vuelta con los chicos de permacultura que es como si yo colaboro y yo oye pues vamos fuimos a hablar con la concejala de medio ambiente para que nos regalen unos paneles estos que se ponen sabéis miradores de madera chulos y ya dijo sí 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 tú dime lo que quieres poner en los paneles entonces yo ya digo los voy a poner alrededor de caracola y para que la gente cuando pase y lea las hierbas y saque la foto chula diga ah que pone aquí ah que este modelo es porque llevar a las últimas fases a las plantas genera la colinización que los insectos puedan venir explicarle a la gente las cosas un poco así para que lo vean o incluso el modelo de compostaje y eso es una labor que dices tú pero si tú eres una puñetera maestra dedícate a lo tuyo pero te chicha y entonces dices tú pues no jova porque esto es la naturaleza esto es la realidad no el corte porque en este modelo sostenible no podemos tener un gasto de agua tan importante y más ahora para poder hacer un riego tan chulo y poder mantener pues porque si aquí los niños imaginaos lo que le estaría contando ahí este quien es Carlota a Bruno pues le estaría contando mejor si están viendo un bicho no sé lo que están haciendo pero realmente aquí le importa es como lo del moco le importa ese abandono ¿entendéis? imaginaos esa llamada ese día y yo yo diciendo pues que llame a la de medio ambiente y que ya se lo explique que que se lo se lo deje claro bueno estas son ahí unas imaginencillas que tenemos por ahí estos diálogos de los niños claro las fotos a veces pues mola verlas también con la lluvia porque a veces con esto con la con el tema de ay mira estos ha hecho un nuevo con la lluvia con la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia es una que moja es que como estos sí, sí me empleo todo como estos trajes son caros sí que es cierto que cuando empezamos a pensar en eso dijimos jo pues vamos a ver que nos haga un presupuesto la gente de Amphibia Kids nos hizo un presupuesto hablamos con el Ampa y dijimos oye a ver cómo hacemos porque era caro quisimos comprar unos 35 conjuntos y entonces lo que hicimos fue mandarle una carta a los padres diciendo que pudiera que pusiera 15 euros para comprar una primera dotación para todos es decir la gente de lactantes pagó cuando su hijo no iba a salir pero todos pusieron 15 euros porque la idea mía era bueno pues entre lo que pone el Ampa y lo que pueda poner la escuela y ellos pues intentar con la idea de que nadie quede fuera porque si le dices que compre la ropa mejor hay gente que no puede pagar eso entonces mira a compartir y cada cierto por ejemplo ahora vamos a tener que renovar la ropa pues yo hablo con el Ampa y una parte que me ayuden ellos para intentar renovar porque ahora este año empezamos ya a salir con los de uno a dos porque tenemos un jardín interior también y es donde ellos también van a empezar como un poco a salir a ese espacio bueno estas acciones comunitarias con profesorado esto también sabéis es decir que pues aprovechamos un curso vamos a un curso de Buscraft que es de hacer mudos en la naturaleza y poder estar pues aprovechamos eso invitamos a los coles a otras escuelas gratis nosotros lo pagamos que a lo mejor es un curso tal pero ya les invitas pones un poco de empanada un poquito de fruta cachondeo entre los profes y eso hace falta hace falta que se hable que se haga tertulia para oye tú ¿cómo haces esto? pues yo en media hora le doy de comer a diez niños joder pues qué capacidad puedes compartir esta historia y acabas creando un grupo de gente que yo no los conozco bueno a la mitad no los conocí pero sí que es cierto que son coles cercanos a Caracola que a lo mejor hay algunos profes que eso es lo que a mí me da pena que es lo que decía antes de Ángeles y Isabel que haya gente de valor en los centros que tiene que estar ahí con su paraguas sosteniendo su realidad porque a veces entre los miedos de los compañeros entre no sé qué no se pueden hacer cosas fantásticas entonces aquí hay profes os podría señalar que te cuentan bueno yo en mi realidad pues yo si pudieran esto me chiflaría porque tenemos ahí un rincón y quisiera hacer no sé qué y tal pero no puedes o sí o por fin te has atrevido y con esto te sirve porque has hablado con otra profe ¿entendéis? esto entiendo que es el el valor que tiene este momento bueno esto yo creo que fue un no tenía como más vídeos este espacio creo que pasa corto del jardín un poco hay varios vídeos en que nosotros en redes sociales tenemos alguno el último que nos hicieron está muy bien unos chicos de 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 permacultura y también habla Rubén que es de la flor da vida que es la empresa que también nos asesora nosotros un poco para aprender todo este tema ¿no? de 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 vivir primero mejorar la tierra pensad que esto lo primero la acción que hicimos fue traer un camión de boñigas de caballo que si vierais a los niños lo ven que se lo pasaron con las bolas de era caca de caballo ecológica y la subían en los camiones los padres flipaban todos flipaban pero todo bien no fue nada ¿sabéis? pero eso conseguimos que el jardín empezara a crear lo que es porque era Tepe imaginaos la inversión en Tepe que puede hacer un ayuntamiento para esa inauguración ¿no? de bueno de de al final de ese de ese jardín un poco para por ahí atrás están todo lo que es la zona del barrio ¿no? todos los edificios porque nosotros estamos como metidos en lo que es la parte pasera de de un de un polígono de viviendas que se hizo pues son viviendas ahí viviendas a a a a nunca pensamos en tapizar porque a mí lo que me mola es que pasan los abuelos ahora también se me ocurrió me hace una fiesta de los abuelos pues estos que pasean un día ya les cogí el móvil han paseado y yo dame el móvil que voy a hacer una fiesta os voy a llamar un día de estos y os voy a indicar a que se tome un bizcochito y un poco para que ven a los niños porque están en plan sabéis en plan así que están en la cárcel no en plan ¿y tú qué haces? ah pues pues tiene que comértelo todo no sé qué están con la valla en el medio la cosa de dejarles entrar no me acuerdo que una decía ay pero ¿qué hora es? porque yo soy muy tarde tengo que hacer la comida y le decía la otra pero tonta que nos está invitando aquí es un día ese día compras empanada pero que realmente pues es aprovechar ese recurso de esta porque la gente mayor le chiflan los niños ya lo sabéis y aquí pasean todo lo que es esa zona del barrio la pasean a toque y son bueno gente bueno pues eso es la zona del agrinero que si tenemos estos son los árboles que nos dejó nuestra cocinera los trajimos para ahí esos son los huertos urbanos donde sabéis esta opción que hay en los ayuntamientos para los vecinos el que quiere puede plantar ahí he hablado mucho hoy madre mía y bueno pues nada esto es lo que hay aquí la locura más toque que como dice perdonad cualquier cosa y gracias por todo lo que se dice y